No quiero no olvidar y no quiero NY cómo Turkey estoy rompiendo Y no quiero no querido Oye agarran ¡Aplona Karomina No No, 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 no тебя no es un poste pa y de lo hacerlo No, 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 no tengo nada Me examining me llené Porque no soy un lugar Me en su llamada No, 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 no me en mi lado A tu nena cara por mi Nada, mi hija caí sabaste por ti A tu nena cara por mi Nada, mi hija caí sabaste por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!